Oye muchacho ven acá, que una historia te voy a contar Un día un niño payaso se sintió Y en su bicicleta hacer esto empezó ¡Miren, miren! ¡Sin los pies! ¡Je, je, je! ¡Muy bien! Le dijeron a él ¡Oh, oh! Y a la segunda vuelta que dio De esta manera al fin y gritó ¡Miren, miren! ¡Sin los pies! ¡Je, je, je! ¡Muy bien! Le dijeron a él ¡Po, po, po! Y a la tercera fue la vencida ¡Miren, miren! ¡Sin los pies! ¡Flo, flo, flo! ¡Que les sirva de lección! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Miren! 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 Gracias.